sí a ver yo te lo hago dale vuela búscala déjala déjala si ella quiere volar ella va a volar si ella quiere irse se va y si no se vuelve dentro de acá a lo mejor no quiere a lo mejor quiere echar cuatro ruedas un poquito para acá a ver qué hace ella esa mensajera tiene eso mira la mensajera tiene ese problema el problema que dice rené que tú la botas y tiene que esperar porque ella regresa y entonces se vuelve eso entonces tiene que ser que se embulle con otras palomas entran monton se en el saldo en el saldo